Hola a todos. Restaure su vista y elimine las enfermedades oculares que ayudarán a este potente remedio casero con cuatro ingredientes. Existen remedios naturales naturales y seguros que ayudarán a restaurar la visión. La discapacidad visual puede ser causada por factores tales como herencia, luz artificial excesiva, como un televisor, celular, computadora, leer con poca luz. Dormir con lentes de contacto. Estar muy cerca de la pantalla del televisor. No corrija los lentes largos cuando el grado de visión haya cambiado. Cuídese, use medios naturales y serás saludable. Hoy te ofrecemos recetas que te ayudarán a mejorar la vista y la salud. Prepararlo y úsalo es muy simple y los resultados lo notará muy pronto. El ajo es el ingrediente clave de estas recetas. Todo porque protege los ojos y elimina los problemas de visión, como la degeneración macular, una de las principales causas de ceguera en la vejez. El ajo es excelente porque mejora la circulación sanguínea. Es muy rico en antioxidantes. La presión arterial alta, durante muchos años, empeora la visión. Y el ajo ayuda a controlar la presión. Pero hay otros factores que explican el efecto del ajo para preservar nuestra visión. Uno de ellos es el hecho de que el ajo controla el colesterol malo. Un estudio de Massachusetts Sayaner y Harvard Medical School mostró que la disminución del colesterol puede ayudar a reducir el riesgo de degeneración macular. Según el estudio, 23 pacientes con degeneración macular relacionada con la edad recibieron dosis que disminuyeron el colesterol. Diez de estos pacientes tuvieron una disminución en el colesterol y tuvieron una mejor visión con la desaparición de los depósitos de grasa que previamente habían estado debajo de la retina. Y como debemos usar el ajo para tratar las enfermedades de los ojos. Es fácil. La dosis diaria, de 1 a 2 dientes de ajo con el estómago vacío. Simplemente corte el ajo por la tarde, colóquelo en un vaso de agua y tome el líquido por la mañana. Otra opción es hacerte con ajo, cortar dos dientes de ajo y echarle una taza de agua caliente. Beba con el estómago vacío antes de acostarse. Después de 40 días puede tomar un descanso por un tiempo y luego repetir este proceso. Y hay otra receta para el ajo. Composición. Diez cucharadas de miel natural. Tres dientes de ajo. Cuatro limón pelado. Doscientos mililitros de aceite de linaza prensado en frío, vendido en tiendas de comestibles naturales o en internet. Preparación. Pele, corte y triture el ajo. Luego ponga las rodajas de limón en el frasco, agregue ajo, miel y aceite de linaza. Una vez hecho esto, agite bien los ingredientes para mezclar. Si lo desea, use una cuchara de madera para mezclar todo. Mantenga la mezcla en el refrigerador. Se recomienda tomar una cucharadita de este medicamento antes de las comidas principales. Cuidado. No entierre la bebida en los ojos. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.